Hijos de Odin, para que se vuelvan los dioses en el LOL así como yo, les recomiendo un progades, así dejan de estar tan mancos, es una terrible herramienta de aprendizaje para el LOL Hoy voy a continuar con la serie de los bronzas en el LOL Y esta vez, estoy muy cerca de Plata, y es por eso que voy a ir con uno de mis antepasados, ¡COROLA! Pero esta vez es distinto, porque por tercera vez, y a ver si esta no sale bien, les he traído al señor coreano para que nos casé ¿Cómo le va señor coreano? Hola amigos, ¿Cómo están? Yo estoy más o menos, espero que ustedes estén mal también ¿Por qué están más o menos señor coreano? Ay, no sé, porque no estoy bien ni estoy mal ahora en ese momento O sea, usted es como el Shin y el Shan, pero chino ¿Qué? O sea, usted es como el Shin y el Shan ¿Chin Shan? ¿Chin Shan? Sí ¿Chan? ¿Chin? Sí ¿What the fuck? ¡Bum! Me toca ir con la entonces A ver que sale Pero señor coreano, ¿Usted está seguro que es bueno con Asus? Sí Nasus está muy roto para subir de división fácilmente Muy bien Por aquí dicen que su culo es que está roto Sí, de verdad Ganar es chileno, ¿dices? Naru, Naru ¿Por qué? Sí ¿Por qué es chileno? Porque No sé, porque siempre yo estremeo, entonces la gente se dice, Naru es chileno Y también Jixi Porque Jixi dice Como weón, así ¿Qué the fuck? Chitzao dice usted ¿No sabías? Sí ¿Chitzao dice weón? Jixi, Jixi 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 dice weón Pero, pero ¿quién es Jixi? Sí Jixi, Jixi Jixi ¿no? ¿No se pronuncia así en español? Jixi Bueno, pero... ¿Sí? 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 El que tira las bombitas Sí Bombita ¡Ah! Bien, bien, bien Hoy puede ser, puede ser Porque no se le entiende bien, pero Llegó, llegó, llegó Wey Lo vi, lo vi Wey La veon Bon, Miss Fortune Se murió Cuando vemos Que no hay ninguna novedad Empezada para el orto Le está echando de culpa A Olaf Bueno Olaf, quédate parado What the fuck ¿Qué tengo que ver yo? Por eso está en mano el mono culiao Ya empiezan a flamear Las mierdas Cuidado Toma a romper el orto Coviano No va a chasis Le va a romper el orto Uy, tiro flash No, no, no Hecarim, Hecarim Hecarim está Hecarim está No lo vi Hecarim de mierda Esto se gana Esto se gana Se gana fácil ¿Usted cree que vamos a ganar Señor coreano? Sí, ganaremos fácilmente Esta partida Por eso yo estoy jugando Con Nasus Nasus Para ganar la partida ¿Usted no va a ganar? No Vamos a Obviamente Es lógico Usted es coreano Es asiático Es primo de Faker No por eso ¿Me está diciendo que es un falso coreano? Ganaremos Como quiera Fácilmente No Mira, mira Mira donde está la linea Y quiere que ganje Siempre lo que pasa No se pone el ward Más adentro Solamente se pone ahí Entonces Quien sabe Creo que Hecarim está Cerca del boss ¿Y a usted le gusta Que le pongan el ward Muy adentro? Claro que si Es necesario Mira vos Muy interesante Oiga, oiga Dale Frente Salo Bien, bien, bien Vas a cagar Gana Puedes saltar Puedes saltar Ya, ya, ya Vamos, vamos Cuidado Vas a cagar Ganado Friki Claro Ya ganaremos Si Dije Esa partida Será easy Easy Andamos Pero mira como está De mañero Este escarabajo Ese naru Tiene problemas Lo podemos matar El bot Típico Lo matamos Lo matamos Dale Frente Salo Vas a cagar Gana Pijazo Sí, creo que Si llegamos A menos que Hecarim Venga todo Galope Caiga Oh Rox Mató Fiz Pero Va a cagar A la mierda Va a cagar Para adentro Oh Fiz ¿Qué? Oh Sí 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 No, para, para Me estoy pegando Entonces Se vas a morir Se vas a morir Vamos Típico Creo que ahora Cagué Ayudame Ayudame Llego 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 Me faltaba Me faltaba La E Lo pude matar Pero Fijic Es que Karim Va por vos Esa no importa No, si importa Te va a matar Buena señor coreano Buena Por fin está Mostrando sus habilidades asiáticas Verga Sí A mí me gusta jugar Con Con nazas Por eso Está muy roto Como tu oro A ver si alguien me ayuda A ser el puto dragón Ah Esa 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 Le dio Le estoy dando mucho Cuanto corre La puta madre Se está diciendo A Karim Está en bot Está bien Entonces yo voy a tumbar el tap Voy a tumbar el tap Usted va a tumbar el tap Si Parece que dieron fruto mis campeos eh Cuidado con ese que Karim papá Vas a caga pescaay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te moriste, te moriste, Naru. Ven acá, ven acá. Ven acá, Naru. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Muestro mi maestría también! ¿El bot está perdido? No, yo diría que... Yo diría que sí. Que estaba medio salado, bot. ¡Míralo! ¡Míralo! Y usted le está dando el pijazo de su vida, el pobre NAR. A ver, venga, vamos a hacer el Gerardo. Sí, a mí me gusta darle. Muchísimo. Vamos. Coriano, usted está atrevido hoy, ¿eh? ¡Ah, le gusta el pijazo! ¡Ah, me gusta muchísimo! ¡Karim, quédate en Bo, por favor! ¡Cuidado! ¡Ven acá, ven acá! ¡Bien, bien! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata pijazo! ¡Bien ahí, señor Coriano! ¡Se apipó! ¡No! A mí me gusta darle. ¡A tofe, a tofe! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, creteamos! No importa nada. ¡No, ignórala, ignórala, ignórala! ¡Le doy! ¡No hace nada la leona, papá! ¡Hay que darle el pijazo, hay que darle el pijazo! ¡Ay, ya le gusta el pijazo! ¡Gigi, man! Pero mira cómo está ese... ¡No, qué horrible dúo, la fe puta madre! ¡Pero qué clase de victoria es esta! ¡Ole, papá! ¡Me voy de aquí! ¡Va, Mel! ¡Va, Mel! No tienen team. O sea, es prácticamente... A ver... Es que Karim, Vayne y... Un pescado. ¿Qué haces? ¡Vas a cagar! ¡Nemo! ¡Vení, Nemo! ¡Vení, Nemo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, Nemo! ¡Oh, no! ¡Se muere, Nemo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh, no, no! ¡Le hice conocer al Ociano Pacífico con su hachazo! ¡Mierda! ¡Vas a cagar, Vayne! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar, Vayne! ¡Se va a morir la Vayne! ¡Se va a frikin! ¡Ay, me mata el Tofe! ¡Vamos a estar quemando el amigo, Loro! ¡Pum, pijazo! ¡No, no, 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 no! ¡Bien preparado! ¡Ese ya era el cabacho! ¡Dale, dale, Poli! ¡Dale, Poli! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, coño! ¡Este último! ¡Sali, salió, ahí! ¡Adiós, Vayne! ¡Priqué! ¡Se encendió esta mierda! ¡Se prendió! Esta debe ser la victoria más rápida del oeste. O sea, no he ganado tan rápido en aproximadamente un neón. ¿Está? ¡Venga, venga, venga! ¿Para qué hago el zapo? Aunque no tengo a S.M.I., ¿eh? Está bien, no importa. No necesita. Ellos no pueden venir acá. De poder puede. Un cabacho salvaje que salte, pum, pijazo al battle. ¡Y ya, cañé! ¡Oye, mira el Hecarin, ¿eh? No tengo, no tengo S.M.I., aviso. Está bien. ¡Urtea, urtea, urtea! ¡Urtea, urtea! ¿Quién quiere que ultee? ¡Ah, yo te dije, coreano! ¡Te dije! ¡Te dije que no tengo S.M.I.! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Está bien! ¡Ganamos! 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 ¡Ya terminamos! ¡What the fuck! ¡Se van a romper el orto, gol, coreano! ¡Ah, pero mira cómo se gana, papá! ¡Cero ideas, cero creatividad! ¡Uy, cómo le afectó el pijazo a Strucker! ¡Edinable! ¡Mirá vos! ¡Uy, ese pescado, cómo está! ¡Está on fire, pescado! ¡No llego más! ¡La puta madre! ¡Se van a romper el orto, los rugs! ¡Papá, mirá, mirá! ¡Vas a cagar! ¡Pescado de mierda! ¡Sos funeral, sabéslo, chiquita! ¡Pum, pijazo! ¡Verga, pero es que no entienden, Nemo! ¡Apa, apa! ¡Sí que el mardeo intenso parece! ¡Vas a cagar, vainé! ¡Ay! ¡Dios! ¡La vainé! ¡Qué está pasando aquí, Epo! ¿Cómo que está pasando? ¡Mirálo, mirálo! ¡Acto Bangor está vaciéndolo, hijo de puta! ¡Buena! ¡Espeche coreano! ¡Mirá vos! ¡Ahí lo van a hacer cagar! ¡Lo van a hacer cagar ahí! ¡Lo van a hacer cagar para adentro! ¡Mirálo! ¡Bien, bien, coreano! ¡No le pasa nada! ¡Cuá! ¡Está en camino, está en camino, está en camino! ¡Está en camino! ¡Dale, Sejuani! ¡Dale, Sejuani! ¿Qué haces? ¡Entra! ¡Conchale! ¡Dale, dale! ¡Ultea, ultea, ultea, ultea! ¡Lo mata ahí, lo mata! ¡No entregué el orto! ¡Fue uno por uno! ¡No entregué! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡No, what the fuck! ¡Ese ultea! ¡Ese flasher! ¡Ese flasher que tiró! ¡Al Hecarin, Hecarin! ¡El Picasso, el Picasso! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, se le escapa! ¡No se le va a escapar a la mierda! ¡Para cagar la vaina! ¡Se muere, este hijo de puta! ¡No, no te puedo creer! ¡El culo que tiene! ¡El culo que tiene, que Karen! ¡Bien, bien, bien! ¡Por aquí, hice el dragón! ¡No, pero mirá cómo está esa colección de dragones! ¡Papá! ¡Por fin, por fin! ¡Escrícala! ¡Por fin, conozco el caso de Victoria! ¡Por fin! ¡Siempre confío en este team, verga! ¡Nunca lo dute! Pero ve usted el cartel y se me hace miedo raro ¿Qué clase de derrota es esto, verga? Bueno, la verdad es que mi core parece que está para la mierda Dice 5-8, pero en realidad es 8-5 Lo que cambió esta partida Señor coreano, no sé si usted vio mi último video Que reacciono a comerciales japoneses Vio que son extraños ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, claro, capaz que para usted no es extraño Porque Asia y Asia, ahí nomás se toca la mano cambiada Yo no odio tanto a Japón O sea que si un japonés le dice A ver, señor coreano, sale mano cambiada Usted le acepta Puede ser Solamente pienso que puede ser, es posible O sea que salió potita el trunks No Me dijo prácticamente que le gustaría entregar el orto a un japonés Ay no No, 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 no Es que en Japón vende las cosas muy buenas Si tú vas a visitar a Japón y entonces te va a gustar Así que aparentemente ya probó y le gustó El japonés es muy bueno, sí me gustó mucho No de pijaslo 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 No, salió totalmente potita el trunks A mí me gustan las japonesas ¿Ya tiene novia, señor coreano? Yo tengo novia Tú también tienes La novia que se llamará Manuela Ella nunca nos va Despedir Más bien loquita Pero Pero ¿Es verdad que Su novia se llama Manuela Soledad? Manuela Y Consuelo Manuela Consuelo Soledad No, porque por ahí vi fotos Con una De ahí Como una dominicana que dice que La dejó una frienzón Ah, sí Ella es tu novia ¿Cómo no puedo tener novio? Novia, novio O sea, si tiene novia Valkyria Una nórdica Una Una hembra Una Alguien que no sea Manuela Sí, yo tengo ¿Tiene novia? Sí, tengo Sí ¿Y ya la puso? No, aún no La pusieron, entonces ¿Es verdad que lo hizo cagar para adentro? No O sea, que usted piensa casarse con Manuela eternamente Claro, porque Manuela da elo Sí Yo estoy casado con Manuela Bueno Bueno Nos vamos despidiendo Cabe recalcar Que ahí la despidición Voy a dejar el link Del 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 canal de Twitch Del señor coreano Y de YouTube También Porque ahora es YouTuber también El señor coreano Muchas gracias por seguirme Gracias por su ayuda Yo pude grabar con el barba Gracias, bye, man Todos tengan buenas noches Bye, bye Bueno, estos ven todos Hijos de DIM Te fiel de partida Por fin O sea ¿Qué pasó? FIOT Le di pija por el culo Junto al coreano A estos hijos de puta Teníamos que ganar Hace 20 partidas Que nos subió Una victoria Verga Disfrútenla Porque no sé En cuántos eones más Va a haber otra victoria Hijos de puta Bueno, estos ven todos Hijos de DIM Se despide Y la gobernación superúdica Es Barra Car